Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Tai Chi. Si estáis viendo este vídeo probablemente es porque seáis alguna o alguno de mis alumnos de los Centros Municipales de Mayores de Madrid. Bien, en este vídeo vais a ver la primera parte de la forma tradicional del estilo Yang con los nombres que utilizamos en las clases. Ya sabéis que no son los nombres originales, pero no le deis mayor importancia que no la tiene. Bien, también veréis en un pequeño recuadro que estará aquí, aquí o aquí, como vamos colocando los pies para dar el siguiente paso. Gracias por ver el vídeo. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espero que os ayude a practicar en casa.